Y atención, porque mientras trasciende cada vez con más fuerza que ya es inminente el despliegue de soldados norcoreanos en Ucrania, o que al menos Moscú está entrenando a estos aproximadamente 11.000 soldados, se fortalece la relación entre Rusia y Corea del Norte. Hablamos de soldados norcoreanos. Hoy recibió Vladimir Putin a la ministra de Relaciones Exteriores de Norcorea, la recibió allí en el Kremlin, esta visita que realizó a Moscú, según informó el portavoz de la presidencia rusa, Dmitry Peskov, el presidente Putin recibió a la ministra de Asuntos Exteriores de Corea del Norte, a Choi Son-hui, quien está en Rusia en visita de trabajo. Esto lo aseguró Peskov, quien no ofreció más detalles sobre este encuentro. Un encuentro que se produce tres días después de que la diplomática norcoreana manifestara durante su reunión con el ministro de Relaciones Exteriores ruso, con Sergey Lavrov, que Pyongyang apoyará a Moscú hasta la victoria, dijo.